bienvenidos una vez más a saimus gaming bueno chicos en el episodio de hoy vamos a ver toda la ruta 3 vamos a capturar a nuestro próximo pokemon de ruta y vamos a enfrentarnos a todos los entrenadores de la ruta vale así que si te encanta la serie como si no deja tu pedazo de like suscríbete si no estás suscrito para seguir viendo esta pedazo de serie y pulsa la campanita para estar informado de cuando subo vídeo y ahora chicos espero que flipéis con esta pedazo de intro no te la pierdas dentro vídeo y 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 Líder Shady Líder Shady Por el equipo ¡Sí señor! Bueno chicos Después de esa pedazo de intro Espero que os haya encantado Vamos a seguir con esta pedazo de aventura Vamos a ver cual es el siguiente Pokémon De ruta E intentar pasarnos esa ruta Completamente entera Y dejarnos ya preparados para Enfrentarnos al líder De gimnasio ¡Let's go! Bueno pues vamos a ver Los datos de todos los Pokémon Cómo van Nivel 12 Kine está a nivel 12 Kratos está a nivel 8 Y Mario está a nivel 8 Vamos a ver cual es el Pokémon de ruta Tengo un miedo a Troth Por saber cual es el Pokémon de ruta Porque aquí tenemos ya a ese tío Que ya quiere pegarse con nosotros Pero lo primero que vamos a hacer es Ir a por el Pokémon de ruta Vamos a empezar el capítulo chicos Y vamos a empezar ya a capturar el primer Pokémon Vamos a poner a Pikachu ¿Vale? Para no quitarle mucha vida Espero no quitarle mucha vida Y no matar al primer Pokémon de ruta Así que bueno Vamos a ver cual es ¡Chicos! ¡Dios! ¡Venga! ¡No me lo creo! ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡No! ¡No lo quiero! ¡No me niego! ¡Me niego! ¡Un Pichu no tío! ¡Ya tengo un Pikachu! ¡Tiene chupavidas! ¿Vale? ¡Chupavidas! ¡Chicos! A ver No sé si realmente esto Tiene antídoto No sé si realmente esto debería de contar Si debería de no capturarlo Porque ya tengo un Pikachu O si se considera un Pokémon diferente ¿Vale? Lo bueno es que el veneno no le está haciendo nada Eso me raya muchísimo Vale Un único ataque más Y lo capturaríamos ¿Vale? No tiene malos ataques Por lo que estoy viendo ¿Eh? Tampoco Y la habilidad tampoco es que sea mala También tengo que entender Que realmente son Pokémon diferentes ¿Hasta qué punto son Pokémon diferentes? Vale Voy a tirarle una Pokéball ya Voy a tirarle ya una Pokéball Y lo capturo Chicos ¿Se cura con el antídoto? ¿Qué pasa? Vale Vale Le tiramos Pokéball Uno Dos Tres Y... Un Pichu para el equipo No lo puedo decir con la máxima alegría del mundo ¿Vale? Pero sí Pero sí Un Pichu Para el equipo Chicos Un Pichu Bueno Vamos a ponerle Vamos a ponerle mote a este Pichu ¿Vale? Así que voy a ir a los comentarios Del capítulo anterior ¿Vale? Al capítulo 3 Para buscar los motes Que me hayáis dejado ¿Vale? De ahí va a salir el mote De cada capítulo ¿Vale? O sea De cada Pokémon que capture El nombre ¿Vale? Saldrá del capítulo anterior Así que ya sabes En este capítulo Déjame Qué nombres quieres que les ponga a los Pokémon Porque puede ser Que tu nombre Sea el elegido ¿Vale? Así que vamos A ir un momento Y buscamos el nombre Chicos ¿Vale? Pues Vamos a ponerle Un mote ¿Vale? Que he visto por ahí Me ha gustado Y sobre todo Pues por el Pokémon que es ¿Quieres ponerle un mote? Sí Venga Vamos a ponerle un mote Chicos Luisillo ¿Vale? Escrito en el comentario De Luis Ledezma ¿Vale? Así que Luisillo Bienvenido Al equipo Ya sabéis chicos Que Si queréis que Vuestro nombre Sea seleccionado Simplemente tenéis que dejarme Un comentario ¿Vale? Con el nombre que queréis Que os traiga Y ahora Vamos a salir de la hierba Rapidísimo ¿Vale? Y vamos a analizar Está envenenado Bueno Tiene antídoto No se quita de ella vida ¿No? Vale Recupera Puntos de vida Si el Pokémon Ha sido envenenado O sea Me parece increíble Solo tiene dos habilidades Que serían Chupa vidas Y Mega cuerno ¿Vale? Por ahora Wow Mega cuerno Es una pedazo de habilidad ¿Eh? Eh Ya me estoy dando cuenta De que no tiene nada que ver Pikachu con Pichus Yo creo que tienen habilidades Totalmente diferentes Porque al ser random Eh Las habilidades son Totalmente aleatorias Eh Lo que sí Que no puedo hacer Es Evolucionar a Pichu Si evoluciono a Pichu Se convertiría en un Pikachu Así que Imagino que tendré Dos Pokémon totalmente diferentes Eh Lo que sí es que Creo que me voy a quedar Con Pikachu Y a uno de ellos Lo evolucionaré Eh A Raichu ¿Vale? Eh Cuando pueda Ojo Así que Venga Pues Pichu para el equipo Tiene un objeto Vamos a ver Que objeto tiene Que no me he dado cuenta ¿Vale? Tiene una corona Antigua ¿Vale? No sé que Que es la corona antigua Exactamente Vamos a quitársela Una corona antigua No me acuerdo La corona antigua ¿No es lo que hace Que evolucione Sloking o algo así? Es el objeto de evolución De Sloking creo Bueno chicos Como no quiero Eh Ir con Pikachu Voy a subir de nivel Eh Lo voy a poner Más o menos Equiparado Al resto del equipo Y Volvemos Dos mil años más tarde Bueno chicos Pues una vez que ya he subido Al Luisillo Eh Más o menos Al mismo nivel Que el resto ¿Vale? Vamos a enseñar Cómo va la cosa Me he aprendido Una habilidad Que la verdad Es que está bastante bien Lo que pasa Es que sus estadísticas Son Super malas ¿Vale? Lo único que tiene bien Es el ataque especial Eh Y precisamente Esto tiene ataque especial ¿Vale? Eh Pero bueno La verdad es que Comparando a Pikachu Que también está A nivel 8 ¿Vale? Sus estadísticas Dejan Un poquito Mucho que desear ¿Vale? Pero bueno Intentaremos Evolucionar a Raichu Lo antes posible Y veremos a ver Si se convierte En un buen Pokémon ¿Vale? Para el equipo Eh Así que bueno Vamos a seguir Con la aventura Esperamos Que la ruta 3 Sea la hostia Así que Continuamos Con Kine a la cabeza ¿Vale? Obviamente Vamos a enfrentarnos A este entrenador Mi mamá siempre me dice Primero se dice hola Y luego se combate Pues hola Pues eh Adiós Por favor Ah mira Este es un niño Y sigue siendo un niño Que raro Hola Me acabas de sacar Un Pokémon Legendario ¿Vale? Bueno Menos mal Que está a nivel 2 ¿Vale? Eh Es tipo psíquico Planta Creo Si no recuerdo mal Vale 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 Un golpe crítico Shakine Vamos Que tú puedes Vale Omanite Eso es tipo agua Vale Es tipo agua Es tipo agua Y este tiene Vamos a subir un poco a Mario Dios ¿Quién tenía El Ataque tipo planta Solo tenía Solo tenía Kine Tío Es que Kine es la hostia Kine es mi Pokémon estrella Lo siento Vale Pues Tipo agua Obviamente Entonces lo vamos a dejar Vamos a hacer que Kine haga látigo Y lo mate rápido Vale Muy buena Súper eficaz Me encanta saber Que ataques tienen Mis Pokémones Vale Pues Uno menos Lo siento Mamá siempre dice Si te ganas Tú quédate Con la cabeza Bien alta Pues muy bien Pues así Sigue luchando Que tu equipo La verdad es que Oye No estaba para nada Nada mal Eh Miedo me da Saber que mierda de Pokémon Hay en esta zona La verdad Eh Tengo más ganas Eh De ir Al Al gimnasio O sea Perdón Al centro Pokémon A la tienda Antes que luchar más Vale Pero venga Vamos a seguir Luchando Yo no sé Cómo se lucha Pero Si mi Pichu Es muy fuerte Me cago en el Pichu No me recuerdes al Pichu Científica Científica Susana Me va a sacar a Wismur Vale Tipo normal Eh No creo que sea Una Una dificultad Nivel 5 Estamos con Kine Nivel 13 Vale Solo lo voy a subir Hasta nivel 15 Como máximo Vale Porque Creo que el gimnasio Es de nivel 12 De nivel 11 De nivel 13 Cosa así Para ir un poco Sobre seguro Por lo menos Con Kine Vamos a usarle látigo Y a ver cuánto Le quito con látigo Vale Sin ningún problema Super Kine A la cabeza Vale Y no me voy a fiar Tío Es que Kine Es el Pokémon estrella Ahora mismo ¿Qué dices tú De Pichu? Deja a Pichu Tranquilo Angélico Tiene que crecer todavía Eh Se me acaba de quedar Pillado Vale No Me acaba de dar Una Medichamita Vale Ojito Ojito Que esta tía También está bugueada Y da una Medichamita Vale Vamos a bajar Esto así Que se me está viendo Muy brillante A mí ¿Sabes? Vale Medichamita ¿Qué hacía exactamente Una de las Misteriosas Megapiedras Permite Mega evolucionar A Medicham En combate Ojalá Nos tocase un Medicham Si hablo contigo ¿Me vuelves a dar otra? Sí Si hablamos muchas veces Con esta tía Pues Vale Son como objetos Random Que van dando Eh O cosas que están Así puestas Eso no lo puedo Cortar ¡Ey! Vale Hay unas Espinas Demasiado peligrosas Como para pasar Pero un Pokémon Podría cortarlas Vale Pero no tenemos corte Así que nada Por aquí ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Ay mamá! Vale Luego lucho contigo Y luego lucho contigo Primero vamos Al ¡Hemos llegado chicos! Hemos llegado A la ciudad Y aquí viene Nuestro gran amigo Andasai También quieres curar A tus Pokémon El centro Pokémon Es alucinante ¿Quieres que tu equipo Pokémon Se recupere por completo? Pues solo tienes que Hablar Con esa chica Del mostrador Se encargará De hacerlo En un abrir Y cerrar De ojos También puedes Luchar Los Pokémon Que atrapes En tu PC No me cuentes tu vida Por cierto En los centros Pokémon Puedes encontrar Una tienda Pokémon Donde a la Vale La tienda está a la derecha Y la ropa está a la izquierda Vale Pues lo primero que vamos a hacer Es curar ¿Vale? A nuestro equipo Que tampoco es que haya sufrido mucho Pero bueno Por si acaso Y tenemos que dejar El Pokémon Shiny Y lo vamos a tirar Directamente ¿Vale? Vale Mover Pokémon chicos Movemos con el objeto Incluido Y le damos A liberar ¿Vale? Y no lo quitamos Del medio Ese Pokémon No es nuestro Y no lo queremos Para nada Vale Ahora si chicos Guardamos la partida En el centro Pokémon Una vez que ya hemos Quitado el Pokémon Shiny Que habíamos capturado Y guardamos la partida Para que no vuelvan Nunca más Vale chicos Pues vamos a seguir Con la ruta 3 ¿Vale? Y vamos a A intentar Destruir A todos ¿Vale? Los Pokémon de la zona O sea A todos los Pokémon de la zona No A todos los entrenadores Así que venga Vamos a hablar con esta muchacha He comprobado He comprobado He comprobado unas cuantas En el centro Pokémon Con la paga De esta semana Vale, esta tía simplemente Vale, esta tía simplemente me dice eso Vale, y tú que me dices Tú sí quieres luchar ¿Verdad? Tú sí eres fuertote ¿Quieres que estudiamos los Pokémon juntos? Venga, vamos allá Vamos a estudiar los Pokémon ¿Vale? No No quiero matar a un Cosbushken Yo quiero conseguir un Cosbushken Vale, pues Pokémon tipo lucha Eh Tipo fuego Eh Puede ser un problema Si me ataca ¿Vale? Eh Al Pokémon tipo normal Y al tipo planta Lo que pasa es que Puede que no tenga ningún ataque De tipo lucha Ni que tenga ningún ataque De tipo fuego Así que vamos a Eh Confiar A ver que ataque tiene primero Eh Y el primer ataque va a ser un hiper rayo De primeras De cajón Venga Ah No me fío de ti Ni un pelo Eh No me fiaba Ni me iba a fiar Ni me dejaré de fiar Vale 188 de experiencia Eh Kine que está casi al 14 Y solamente puedo subirlo Más o menos ¿Vale? Es cosa mía No hay límite Pero si es verdad Que me gustaría ir Aproximadamente al nivel 15 Al gimnasio Y no ir sobre Sobre seguro ¿Vale? Tampoco Pero es que Kine es mi Mi Pokémon estrella Chicos Es que Vale Objeto Superpoción Gracias por esa superpoción La verdad es que me va a venir De maravilla Vale Y ahí hay otro entrenador Y último entrenador De la ruta 3 Chicos La mejor forma de entrenar Los movimientos Pokémon Es usándolos Lo máximo posible Venga Vamos a ver Que Pokémon tienes tú En el equipo What ¿Por qué? Vale Me saca un Clefairy Me da miedo Un Clefairy Me da miedo Un Clefairy Me pensaba Que era un combate doble Pero no Es un combate normal Vale Vamos a empezar Con velocidad extrema Tiene el nivel 3 Tampoco pasa nada No es un super Mega Pokémon ¿Qué coño tiene? Banda Focus ¿En serio? Rabia ¿Tiene rabia? ¿Por qué tú? Su Clefairy ¿Por qué su Clefairy Tiene rabia? Vale Clefairy Contra Clefairy Gana el nuestro Por nivel ¿Vale? Pero las habilidades Me han rayado mucho Vamos a ver Que Pokémon nos saca El hombre Vamos a cambiar a Mario Vamos a subir un poco a Mario Que está a nivel 9 Y quiero subirlo un poco ¿Vale? Nuestro super Mario Al ataque ¿Vale? Pokémon tipo agua Tipo planta Así que Vamos a ir por veneno Por la planta ¿Vale? Ok Perfecto Muy bueno Mario Así se sube de nivel Vale Seguimos con Mario A un Pancham Pancham Tipo lucha Venga Vamos a seguir A ver que ataques Tiene el Pancham Este Bueno También es planta Creo Así que también Vamos a ir con Cola venenosa Y si no Luego le hacemos La habilidad de fuego Vale Llave no sé qué Wuhu Wuhu Golpe crítico Menos mal Que estás a nivel 3 Chaval Venga Colmillo Ignio Y lo matamos Bueno chicos Pues este sería Todo el recorrido De la ruta 3 Me va a faltar Únicamente ya Fuera de cámara Subir un poco Los Pokémon Más o menos Al nivel 10 11 o 12 Vale Tenerlos todos Al mismo nivel Para ya Irme directamente A la ruta Ciudad Novarte Vale La nueva Nuevo capítulo El siguiente capítulo Será Toda la ruta Veremos la ciudad Vale Hablaré con todo el mundo A ver Que me dan Que objetos Si hay algún entrenador Que quiera hacer un intercambio Que intercambio sería Y ya chicos Enfrentarnos Al líder De gimnasio Vale Así que Deja tu pedazo De like Otra vez Te lo repito Vale Deja tu pedazo De like Suscríbete Si no estás suscrito Pulsa la campanita Para informarte De cuando subo Vídeo Y por favor Sobre todo Deja tu comentario Para saber Que nombre le pongo A los Pokémon Que es que no lo sé Ayúdame Así que chicos Muchísimas gracias Y nos vemos En un próximo episodio Chao Yeah